Hoy quiero dedicarle melodía a David Orozco Live Verdadero sobreviviente, luchador, ejemplo viviente Hoy quiero dedicarle melodía a un soldado memorable Baby Orozco Live, Baby Orozco Live La vida a ti te dio oportunidad, sobreviviste en pesado Baby Orozco Live, Baby Orozco Live Gracias al creador, testimonio de vida, eres un luchador El templo de vida y como policía, entrenaba todos los días Se venía y dejaba a su familia, zarabiqui, recuerdos que vendrían Pueblo lindo, una hermosa tierra, debió ofrecer antes que dejaras Día de trabajo te encontrabas y te quisieron apagar la llama Baby Orozco Live, Baby Orozco Live La vida a ti te dio oportunidad, sobreviviste en pesado Baby Orozco Live, Baby Orozco Live Gracias al creador, testimonio de vida, eres un luchador Atendiste su pleito, eras escolta, hacías tu trabajo es lo que importa Pero por desquitarse vendrían Son varios locos paros que te harían Inconsciente, una bala en la cabeza, todos lloran Pero había esperanza, sufrimiento y sigue la balanza Porque Cristo, Él nos da confianza Baby Orozco Live, Baby Orozco Live La vida a ti te dio oportunidad, sobreviviste en pesado Baby Orozco Live, Baby Orozco Live Gracias al creador, testimonio de vida, eres un luchador Hoy puedo decir que vives en victoria, eres feliz de forma notoria Trabajas con orgullo en la unidad, nada se te impone, eres capaz Eres, eres muy capaz Especial dedicatoria a Baby Orozco Live, Baby Orozco Live Baby Orozco Live, Baby Orozco Live La vida a ti te dio oportunidad, sobreviviste en pesado Baby Orozco Live, Baby Orozco Live Gracias al creador, testimonio de vida, eres un luchador Hoy quiero dedicarle, melodía A Baby Orozco Live, Baby Orozco Live Y a ti te dio oportunidad, sobreviviste en pesado Hoy quiero dedicarle, melodía A Baby Orozco Live, Baby Orozco Live